Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues un nuevo día estamos aquí con nuestra lectura. Mi nombre es Teresa y antes de empezar la lectura voy a dejaros unos decretos muy importantes para el día a día, para que hagáis estos decretos, estas afirmaciones, como queráis llamarlo, porque siempre os digo que vayáis a ver los vídeos que tengo y no los encontráis. Entonces os voy a dejar unos cuantos decretos para que lo hagáis diariamente y veréis el cambio y la transformación que vais a tener en vuestro día a día. Pero no solamente es que dedicáis a pronunciarlos en un momento dado del día, es que lo sintáis, o sea, tenéis que sentir ese decreto que sale con esa devoción desde dentro y luego también vivir con el pensamiento en positivo, porque si yo digo a una determinada hora cuatro o cinco decretos y luego yo vivo, pienso y hablo contrariamente a los decretos que he formulado, pues ahí no vamos a tener ningún avance. Bueno, pues voy a haceros unos decretos muy sencillitos, muy cortitos, porque así lo vais a entender mejor y va a ser más fácil. Bueno, cuando en el día a día te falte algo, por ejemplo, tú estás arreglándote y te falta un alfiler, te falta una aguja para coger algo, alguna cosa que te falte, incluso si te faltan unas monedas, si te falta algo de dinero para concretar un pago, alguna cosa, dices lo siguiente. Mi mundo lo contiene todo. Hoy todo está cubierto. Hoy no te puede faltar nada. La ley ya ha suplido todo lo que te puede hacer falta hoy. Cuando estés atravesando por una situación complicada, por una situación difícil, que no sabes encontrar la solución, aunque no sabes cómo salir de ese laberinto, pronuncia lo siguiente. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Todo lo que necesito me llega en el momento perfecto y de la manera perfecta. Yo soy un imán para la prosperidad y la abundancia en todas sus formas. Yo soy la resurrección y la vida de mi dinero. Yo soy la resurrección y la vida de mi negocio. Aquí puedes decir todo lo que tú quieras. Yo soy la resurrección de mi relación, de pareja. Todo lo que tú quieras que eso cambie de la noche a la mañana y que resurja. Y que lo que no es tan bueno se convierta en algo milagroso, en algo magnífico. Repite estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida de lo que tú quieras ver transformado y cambiado. ¿De acuerdo? Repite esto todos los días. Gracias Padre que en el día de hoy todas mis necesidades están cubiertas. Y no te olvides de esta afirmación. Dios proverá, Dios proverá, Dios proverá. Nunca, nunca te va a faltar de nada. Todo lo que necesites lo vas a tener. No te va a faltar nunca de nada. Dios proverá, Dios proverá. No me creas. Hazlo. Total, no cuesta nada. Es gratis. Cuando necesites precipitar una gran cantidad de dinero, una casa, lo que quieras. No pidas una casa en pequeñito. Pide una casa grande con todo lujo de detalles. No seas escaso pidiendo. Pide en grande. Si necesitas dinero, pide la gran cantidad de dinero que quieres ver precipitado en tu vida. Si quieres un millón, dos, veinte millones de dólares, precipítalo en grande, siempre en grande. Pero eso sí, cuando hagas tu pedido, nunca te olvides de lo siguiente. No de dar las gracias, sino de hacerlo de la siguiente manera. Tú pides lo que quieres pedir, lo que necesitas o lo que te apetece pedir. Pero siempre, cuando termines de hacer tu pedido, dices, en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad de Dios, en nombre de Jesucristo, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que me has oído y siempre me oyes. Y bien, con estos decretos veréis vuestra vida transformarse, pero enormemente. Yo te recomiendo que te compres una libretita muy pequeña, un cuadernito pequeño y los escribas. Total, no son tantos decretos, son poquitos y escribas estos decretos y los lleves siempre contigo, lo tengas en casa, lo lleves en tu bolso o en tu cartera, en un papelito y los digas constantemente. Verás tu vida transformarse. Bueno, vamos ahora a proceder a la lectura. Vamos a iniciar la lectura, vamos a sacar tres cartas y vamos a ver qué es lo que viene para ti. A ver. Bueno, pues aquí tenemos nuestras tres primeras cartas. Tenemos un rey de copas, la rueda de la fortuna y el sol. Bueno, esto nos está diciendo que te vas a ver en una posición como muy esperada o muy ansiada por ti. Puede que hace tiempo tú estuvieses esperando ese cambio en tu sitio de trabajo, en tu entorno laboral profesional, esos cambios. Y ahora es como que estás como mucho más asentado en una posición como de mando, un puesto superior. Aquí nos vienen unos cambios, cambios importantes, cambios que nos van a brillar un poco como de sorpresa, nos van a sorprender. También podemos tener estos cambios y oscilar un poco para arriba, un poco para abajo. Pero como nos acompaña un arcano mayor también a este otro, que es el sol, quiere decir que lo que vayamos a iniciar, lo que vayamos a poner en marcha, está, digamos, con todas las bendiciones. Es como que va a brillar por luz propia todo lo que nosotros decidamos hacer o decidamos emprender, tanto si queremos hacer algún tipo de inversión, si queremos hacer un nuevo negocio, emprender un negocio. Pues esto es como que va a estar bendecido porque viene triunfo tan simple como eso, como empezar a ver el triunfo, empezar a ver que las cosas se van dando sin tanto esfuerzo. Bueno, continuamos, tres cartas para ver qué es lo que viene. Bueno, nos encontramos con la carta del mago, que es un arcano mayor, nueve de copas y un tres de espadas. Aquí, digamos que vamos a estar con una energía muy positiva, una energía de alta vibración, recordar que el mago tiene acompañado el signo del infinito. Por lo tanto, vamos a empezar como todas esas cosas que vamos a construir, esas cosas que queremos emprender, esas cosas que queremos iniciar, van a tener una magia especial, nos va a rodear una magia especial para ver salir adelante cualquier proyecto, cualquier situación, cualquier tema que nosotros decidamos. El mago domina los cuatro elementos, el mago domina los cuatro elementos, por lo tanto, digamos que cualquier situación que se esté presentando, que tengamos, que estamos atravesando, que sea adversa, va a darse la vuelta, va a dar la vuelta. Este nueve de copas nos está hablando de emociones, de sentimientos, de emociones que nosotros tenemos. Puede que alguno, digamos, que vayamos a pasar por un momento complicado, porque tenemos un tres de espadas, que nos puede hablar de algún enfrentamiento sentimental, algún enfrentamiento con nuestra persona de interés, con nuestra persona especial, algún tipo de discrepancia. Y ese enfrentamiento nos puede dejar como una sensación de disgusto, una sensación amarga, una sensación de estar mal. Entonces, aquí, digamos que tendremos que tener como un poquito de cuidado con ese enfrentamiento que posiblemente vayamos a tener y termine, nosotros terminemos como desengañados o desilusionados por esa persona. También puede ser en el terreno laboral, en el terreno familiar, no solamente tiene que ser en el terreno sentimental de pareja, también puede ser entre algunos familiares que algún familiar nos dé la espalda, puede tratarse de padres, puede tratarse de hijos. Y nos desilusionemos porque nunca hubiésemos porque nunca hubiésemos esperado que esta persona tan cercana, tan querida, siendo un familiar, nos decepcione de la forma que nos pueda decepcionar. Entonces, podremos sentir ese dolor, ese dolor, ese dolor, porque es un dolor de sentimientos, de emociones. Continuamos. Tres cartas. Bueno, aquí tenemos unas de copas, tenemos la templanza y tenemos un seis de bastos. Aquí, estas cartas nos están hablando que posiblemente muchos vayan a conocer el amor. Posiblemente llegue esa pareja esperada, ese amor romántico esperado, esa relación esperada, porque aquí la templanza nos puede decir que llevamos tiempo, ¿no? Como que eso se dé, que eso llegue a nuestra vida, ¿no? Que el amor de verdad haga acto de presencia y llevamos como tiempo esperando y como que eso no llega, ¿no? Como que no llega, digamos, esa relación, no llega ese amor que todos queremos tener a nuestro lado, esa relación romántica. Y entonces aquí hay un resurgir en esa espera que hemos tenido, bueno, pues de nuevo resurge el amor, llega el amor, llega la comunicación, porque primero nos tendremos que comunicar con alguna persona para que luego llegue esa relación o esa amistad. Y este seis de bastos nos está hablando de un éxito, de esta posible relación que para muchos va a llegar, va a ser un éxito, va a ser una relación exitosa, una relación pues que puede que sea hasta envidiada por muchas personas, ¿no? Porque muchas personas también les gustaría que les llegase, ¿no? Esa relación romántica, esa persona, ¿no? Llegase el amor. Por lo tanto, digamos que para muchos termina la espera, termina el esperar, ¿no? Que llegue esa relación, porque aquí es ese resurgir de una relación romántica. También esta carta nos puede estar hablando de una asociación para una relación comercial. Posiblemente muchos estéis iniciando, vais a iniciar, a mí me hablan también del inicio de una relación comercial que no se daba, que esa alianza no llegaba, de un nuevo proyecto. Un proyecto que va a ser muy exitoso, un proyecto que va a triunfar, que va a haber el triunfo, porque va a haber una buena comunicación con las partes. Entonces, aquí se va a desarrollar algo nuevo y con triunfo. Vamos con las siguientes tres cartas. Bueno, aquí estas cartas que tenemos, tenemos un cuatro de bastos, tenemos la carta de la fuerza y tenemos una reina de oros. Aquí posiblemente, lo que me están diciendo es que tú has tenido una trayectoria laboral, un esfuerzo en tu trabajo por conseguir una meta, un objetivo, que has dedicado mucho tiempo, has dedicado mucho esfuerzo, has dedicado energía, has dedicado el tener esa fe y esa confianza de que quieres conseguir un poco tu libertad económica. Y esa libertad económica llega con esta reina de oros, tú vas a disfrutar de una buena economía, vas a disfrutar, vas a celebrar el tener dinero, en verte en una posición económica de tranquilidad, de no deberle nada a nadie, de tener tus deudas saldadas, tus pagos al día, de darte caprichos, por supuesto, de darte caprichos, de conseguir algunos caprichos, de conseguir sueños. Por lo tanto, digamos que ese esfuerzo que tú has tenido, esa fuerza, esa fe de que lo vas a conseguir, pues eso llega y te vas a ver en una posición muy buena y muy cómoda para ti. Y en cuanto a economía, en cuanto a dinero, y vas a celebrar entrada de dinero, vas a, digamos, a verte sin deudas, sin deudas. Eso es lo que nos están transmitiendo las cartas. Bueno, aquí tenemos un rey de espadas, una reina de copas y un tren de espadas. Este rey de espadas nos habla de una persona, una persona calculadora, una persona fría en los sentimientos, en las emociones. Y aquí esta reina de copas nos habla de todo lo contrario, nos habla de una persona cálida, de una persona amorosa, de una persona con sentimientos. Mientras que este rey de espadas nos habla de una persona muy cerebral, una persona que lo piensa todo, lo tiene que tener todo calculado, todo bajo control. Y esta reina de copas nos habla de emociones, de sentimientos, que se mueven más por el corazón y este rey de espadas por la razón. Puede que esta sea una relación en que estéis posicionados de esta forma. Uno es muy de razonarlo todo, es una persona crítica, es una persona que analiza todo y el otro es una persona más de emociones. Por lo tanto, aquí la comunicación no es buena, porque uno se comunica desde la cabeza, desde la razón y el otro desde el corazón. Por lo tanto, la comunicación no es buena, la comunicación es complicada, porque no se habla el mismo idioma. Entonces, de aquí puede surgir, puede surgir, digamos, algún tipo de desavenencia, algún tipo de discusión, algún tipo de desencanto, algún tipo de desilusión. Porque esta persona, la persona que es emocional, que vive desde sus emociones, desde el corazón, es una persona tierna, dulce, cariñosa. Y se está encontrando con la otra persona que es fría y es calculadora. Porque es analítica, lo analiza todo, no deja que ocurra nada al azar, tiene que tenerlo todo bajo control. Entonces, puede que este tipo de personalidad desencante y desilusione. Porque aquí es como que hay una desilusión, hay un desencanto, y en realidad es porque son dos caracteres totalmente diferentes, dos energías muy diferentes. Por lo tanto, hay un desencanto, hay una desilusión bastante, bastante, digamos, fuerte, diría yo, bastante preocupante un poco, ¿no? Bueno, vamos con las siguientes tres cartas. Aquí tenemos un 10 de espadas, un 10 de espadas, un 5 de copas y la carta de la justicia. A ver, algunos estáis viviendo una situación que dices, mira, yo ya hasta aquí, yo ya, es como que esto ha tocado fondo, esto ya, yo no puedo. Seguir con esta situación, con estos enfrentamientos o con algún tipo de discusión, algún tipo de desavenencia, ¿no? Y esto te ha tocado, te ha tocado ya de lleno y dices, mira, que yo esto lo voy a solucionar de otra manera o tengo que ponerle la solución a esto. De alguna forma, tú has estado o vas a estar un tiempo ahí, aguantando el tirón de alguna forma, aguantando el tirón, viendo un poco lo que podía haber sido y no ha sido. Digamos que para ti esto es como una pérdida, es algo que no has podido lograr, no has podido sacar adelante. O bien, llamemos que sea una relación o llámelo que sea un negocio. Ocio, llámalo como quieras, es como que tú no has podido salvar eso, no lo has logrado. Entonces, esta situación llega un momento que te puede desbordar, que te puede tocar, tocar bastante lo que es, digamos, interiormente, mentalmente. Puede que también alguien te haya arrebatado algo que es tuyo y tú estás, bueno, pues ahí con lo que te han quitado, con lo que es tuyo, con lo que era tuyo. Y puede que hayas iniciado o vayas a iniciar un proceso, digamos, judicial para recuperar lo que es tuyo, lo que te han arrebatado, lo que te han quitado. Puede ser cada persona un proceso completamente distinto. Para algunos puede que haya tocado fondo con una situación de enfrentamiento por una herencia, otros por algo que le tenían que haber dado una liquidación de trabajo, de dinero, un préstamo que has hecho, que no te lo devuelven. Y tú, digamos, que vas a iniciar, porque has dicho, mira, esta situación no la puedo arreglar de ninguna forma. Ha tocado fondo y de la única forma de recuperar lo que me han quitado, lo que he perdido, de la única forma es llevando esto a la justicia y que la justicia se pronuncie. Y tú no tengas cuidado, no tengas miedo, porque si verdad tú estás reclamando algo que es tuyo, que te han quitado, que te han robado, que te han arrebatado, eso va a volver a ti. Sí o sí. Esto es así. Lo que te pertenece, que es tuyo, nadie te lo puede quitar, ni nadie te lo puede robar, ni nadie te lo puede arrebatar. Volverá a ti. Por justicia divina. Por lo tanto, esta situación pasará, pero es ahora, es lo que viene, es lo que viene. Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que alguna de tus preguntas hayan quedado respondidas. Recordarte que estoy regalando una lectura totalmente gratis, personalizada conmigo, una a la semana. Todos los que queráis participar, lo podéis hacer. Para participar tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues mira, ahora es buen momento para que te suscribas. Te suscribes, me das un like y me dejas un comentario y estás ya participando para esta lectura. De acuerdo, bueno, pues bendiciones y te dejo toda mi paz.